Se que no tengo a mi padre conmigo, pero a todo aquel que aun lo tenga, valórenlo mis amigos. Papá, si un día te me vas, me voy a ir contigo, es que eres el aire que respiro y sin duda alguna, mi mejor amigo. Si un día me porté tan mal, estoy arrepentido, por mis errores y mi forma de actuar, contigo y con mamá, perdón padre mío. Quiero gritar al universo que te amo, que eres el padre más humilde de la tierra. Con gran orgullo te presumo y con amor, a Dios le pido que nunca te mueras. Ojalá nunca te vayas de mi lado, ojalá nunca. Orgulloso estoy de ti, papá, te admiro y te respeto. Tu vereda, voy a caminar, y el ejemplo que me das, maestro de maestros. Dios, quiero gritar al universo que te amo, que eres el padre más humilde de la tierra. Con gran orgullo te presumo y con amor, a Dios le pido que nunca te mueras. No, que nunca te mueras. No, que nunca te mueras.